¿Sabías que un chileno fue el futbolista más sucio del 2022? Se trata de Nicolás Díaz, quien fue el jugador con más expulsiones en el 2022, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, en sus siglas IFFHS. El defensor formado palestino fue expulsado en cuatro ocasiones, una cuando defendía al Mazatlán y tres como futbolista del Cholos de Tijuana. Eso sí, el estudio aclara que Nazareno Colombo, defensa central de Defensa y Justicia de Argentina, tuvo las mismas cuatro expulsiones que el menor del clan Díaz. No obstante, el trasandino quedó en el segundo peldaño, debido a que las tarjetas rojas a Díaz fueron en una menor cantidad de partidos jugados. Por un lado, Nico disputó 27 partidos durante la temporada pasada, mientras que el NASA participó de 45 duelos. ¿Qué crees tú? ¿Somos hacheros los chilenos?